Esto es una producción de subterráneos.com.mx Esta primera conferencia oficial dando inicio a nuestro caballo de Chocito de 2016 El día de hoy 6 de febrero de 2016 en Chococito ¡Y estamos de fiesta! Y es de Antonio Castellán Y a partir de este momento toma el mando de la fuerza y gobierno de Chocito Durante las festividades carnespalendas de Chocito de 2016 Se llama la firma de permiso que les autorba el presidente municipal Hasta el día martes Es el permiso que ellos tienen De noche hasta la noche de la noche El Monoblo tiene con la general Pero hay un general en coges el que está encobado De cuando se ha aventado la organización del compagón ¡Ah! ¡Revejate la verdad! ¡Vamos! 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 Estimados amigos A partir de este momento Estamos dando inicio Con una serie de actividades y representanzas Que están plasmadas en nuestro carnaval de Chocito de 2016 Estaremos observando diferentes cuadros Diferentes batallones Que plasman toda la ingenuidad La alegría y la victoria De diferentes épocas de nuestro carnaval y de nuestra historia ¡No lo puedes que pintamos! ¡No lo enthusiastic! ¡Cuid mal! ¡No loenko bases! ¡Gracias! ¡Gracias!